Juan Gómez Leviñaco se vino a Santiago en 1967 desde Curaco de Vélez, la comuna más pequeña de Chiloé. Se vino a estudiar al igual que muchos de sus coterráneos, pero a la distancia necesitaba mantener vivas las raíces de su tierra. Así es como en 1990 nace el Centro Chilote, un lugar que recibe a los isleños recién llegados una vez al mes para preparar curanto y recordar la patria chica, como llaman a su tierra natal. Fuimos a conocer a Juan y las tradiciones chilotas, además de aprender a preparar un buen curanto. Así se comen en la Casa Chilota. Mientras yo pueda, siempre seguiré viniendo aquí a ayudarme. También espectacular, fresquito. Me siente como un embrujo cuando le la chiloé. ¿Quién es Chalo Martón? 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 Sí, 20 kilos. Ya, vamos a apagarnos. Yo creo que estamos listos. Muchas gracias. Nuestras almejas, choritos y los maltones. Aquí ya tenemos la mercadería para nuestro evento. Yo soy Juan Gómez Leviñanco Chilote, con mucho orgullo y de corazón. Bueno, vengo llegando al terminal pesquero para preparar hoy día nuestro evento gastronómico estrella, que es el curanto. Esta casa de Chilota diría que es la isla que existe en Santiago, porque aquí reciben estudiantes que vienen de Chiloé a cursar estudios superiores. Esto es una oportunidad, es como la casa que nos acoge y es nuestro lugar de, ¿cómo decirlo? Como nuestro refugio, nuestro lugar de encuentro. Con mucho cariño para nuestro público que es a las 8 y media, más o menos, a venir a disfrutar de este evento. Así que, ¡vamos, Luis! Yo soy Carlos y aquí me trajeron los mariscos ahora para lavarlo, para el curanto de la noche, para Chorga, también lavadita, para que queden un piecita. Claro, es el primer curanto de la temporada. Hacemos uno todos los meses, así que este es el primero y le vamos a generar tantas ganas. Le voy a presentar a nuestro jefe de cocina, don Maino Praner. Maino. Mira el producto que traemos nosotros. Mira los costillares, ahumados. Al menos nadie me está mal y se ponen los mejores curantos que se comen en el país. Los turnados, hay dos turnos. Los que bajan en la mañana a limpiar y los otros que bajan a servir el curanto en la noche. Bueno, a todos los curantos se les da un énfasis muy importante, ya que con esto logramos financiar la casa, que es súper importante. Entonces, como es el primero, ojalá venga gente nueva y le guste mucho y pueda seguir viniendo a los demás curantos que lo hacemos todos los meses. El curanto tiene que llevar el pebre. Está picado el tomate. Ahora el cilantro. Falta la cebolla, que después le va a hacer el caldito. Pelar las papas para hacer los mircados. Esta máquina las pela, como que las va alijando. Aquí las vamos a mostrar. Después de este proceso que las pela ya las deja bien peladas, hay que pasar ahí a esta máquina para que las rayen. Una vez terminado de rayar, ahora se exprime la papa en la centrífuga. Se exprime para hacer los mircados. Hay que exprimirla. Bueno, señor, realmente hacemos 120, 130, mixtado. Aquí sacamos la papa ya exprimida. Aquí queda... Aquí queda una masa. No tiene que quedar tan seco tampoco, pero queda... Ahora estoy viendo, ¿cierto?, para ver la calidad. ¿Cómo viene? Para que el plato vaya bien presentado. Me lo como todo. Una de las formas de financiamiento es nuestro evento gastronómico, que está abierto, digamos, a socios y amigos de Chiloé. Aquí molemos las papas para... las ocupamos para los chavaleles y también para los mircados. Una mezcla de papas cocidas con harina, con manteca y con chicharrón. Esa es la diferencia entre mircados y chavaleles. Y ahora la estamos volviendo para hacer las mezclas respectivas cuando llegue la oportunidad de confeccionar algo. Dorila Andrade. Soy... Nacido en Chunzi. Tengo 84 años. Tiene que haber una mano grande. Tiene que haber una mano grande porque esta masa es muy pesante. No se va a ella muy... No puede hacer mucha fuerza ella. Tomer hasta que revienta. Talita la vas a hablar mientras hacernos. Saben si estaré junto al hoyo. Uno ya está con sus años y venir a Chilota aquí, una cooperar. Yo estoy muy contenta. Mientras yo pueda, siempre seguiré viniendo aquí a ayudar. Soy chilota, mis raíces no las voy a perder, yo voy a mis cosas que tengo, así que no, ya. Las raíces siempre llaman. En lo personal, en vez de estar en mi casa, prefiero venir aquí, aquí me en setengo. Ahora vamos a ir a la cocina para hacer los milcajos. Esta es la papa cocida. Aquí vamos a poner los milcajos acá en la lata para cocerlos, un poquito de manteiga para que no se peguen, unos pancitos así. Hoy día aquí tienen que salir como 110, por lo menos. Vamos a pasar entonces al circuito de llenado de las mallas. Aquí llevamos los milcajos al horno, los que hicimos allá en el mesón. El tiempo de cocido tiene como menos media hora. Bueno, aquí vamos a sacar ahora los milcajos que cocimos en delante, que ya están listitos, están doraditos. Todos en un canasto, hagamos la prueba. Ahí se ve que está bien cosido. Ahora le vamos a poner los chapaleles acá al fondo, para que se cosan junto con los curantes. Hola, bienvenido. Adelante, buenas tardes. Hola papá, ¿cómo estáis? Hola hijo, bienvenido. Me acompaña siempre a los eventos y esta no podía ser la oportunidad de no participar junto a nosotros. Así que, bienvenido hijo mío. Gracias, gracias. Es un ambiente familiar. Nosotros, esa es la gran diferencia que estar en un restaurante. Aquí nuestros amigos y los socios llegan a las ocho y media y se van cuando quieren. Bienvenido chiquillo. Solo en los jardines se puede encontrar sus antepasados, los viejos roderos, meto en su cuna, la luna y el mar. Una de las cosas maravillosas que ocurren es que se mantenga en el tiempo, la casa. Porque esta casa empezó con el sueño de algunos, que después fueron entregando el mando para que otros lo sigan. Espectacular el plato. Eso es. Así se comen en la casa de Chiloto. Este es el curanto. Preparado por nosotros mismos. ¡Gracias! 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 Espero que hayan disfrutado de esta auténtica fiesta Chilota. Las puertas de esta casa seguirán abiertas para siempre. Bienvenidos a todos los Chilotes y los amigos de Chiloé. ¡Gracias! 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 Gracias.